Con el auspicio de Adidas Battle Pack, zapato oficial del Mundial FIFA Brasil 2014, Escuela de Oficiales de Carabineros, y vive las galas finales de las regiones Cantan, todos los domingos a las 22 horas, por los canales de Arcatel. ¡Presentamos! Arcatel Noticias Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista del domingo. Hoy estaremos conversando con la diputada independiente, representante del movimiento Amplitud, Carla Rubilar. Ya estamos con ella. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, es un honor. Bueno, bienvenida entonces. Y partamos un poco con... volvamos un poco atrás. Usted fue militante del Partido de Renovación Nacional hasta enero de 2014, de este año, momento en que se crea e ingresa a Amplitud, este movimiento político. ¿Cómo fue este proceso? Y fue... a ver si nos puede explicar un poco cómo se gestó, porque fue un periodo en donde vimos caras nuevas desde el otro lado, digamos, desde la nueva mayoría. Surgieron muchas caras nuevas, algunos representantes, líderes estudiantiles. Y desde la alianza quizás faltaba un poco este recambio generacional. ¿Cómo fue ese proceso? A ver, hay que reconocer, no fue un proceso muy fácil. Porque... Lo que nos estaba pasando era que teníamos alguna cierta desafección con Renovación Nacional, porque sentíamos que el partido al que nosotros habíamos entrado había cambiado demasiado. Y que lamentablemente Renovación Nacional no estaba siendo el lugar desde donde nosotros pudiéramos construir ese centro de derecha liberal, social, profundamente comprometida con muchos temas que nosotros creíamos en algún momento que se podía. Pero esto yo siempre lo he planteado que son como los matrimonios que tienen problemas. Uno siempre cree que puede hacer algo más. Uno siempre cree que tal vez puede tener un hijo, una segunda luna de miel, algo. Y insistíamos, insistíamos tratando de recuperar al Renovación Nacional al que habíamos entrado. Se produce un quiebre probablemente primero en el 11 de septiembre, cuando se celebran los 40 años, cuando nos toca ver al presidente que una de las medidas que toma es cerrar el penal Cordillera, que para nosotros tenía toda lógica, y ver cómo reaccionan nuestros partidos en el entendido de criticar muy fuertemente al presidente, de no entender la importancia que en nuestro país todos condenemos las violaciones a los derechos humanos, que esto no sea un tema solamente de izquierda, y ahí se produce un tema muy difícil para muchos de nosotros, muy cercano a la elección ya. Posteriormente perdemos la elección, y la perdemos de una forma muy categórica en nuestros juicios, y nos dimos cuenta de que habíamos perdido cerca de un millón y medio de votos, desde la elección del presidente Piñera en el 2009 a ahora. Y ahí nosotros sentimos que Renovación Nacional tenía que hacer un mea culpa, porque es Renovación Nacional que le correspondía llegar hacia el centro, es Renovación Nacional el que le correspondía tener una parte de las ideas liberales, de las ideas no tan conservadoras como las que tiene la UDI, que son muy respetables pero que representan a otro sector. Y Renovación Nacional en vez de hacer esa mea culpa, decide empezar a echarle la culpa a todo el mundo. Era culpa del presidente, era culpa del gobierno, era culpa de las comunicaciones del gobierno, era culpa de la UDI, en algún momento escuchaste que era culpa de Evópolis, y Renovación Nacional no ha sido un mea culpa de las decisiones electorales que había tomado, cómo habíamos dejado banderas de lucha que eran clásicas nuestras, cómo habíamos dejado espacio para que figuras como Andrés Velasco, que representaban este centro mucho más liberal, captaran mucha adhesión de nuestro sector, de personas que se sentían representadas con nosotros, y que pasaron a apoyarlo a él. Y ahí yo diría que se produjo el quiebre definitivo. Pero estos malestares, en términos valóricos, con respecto a ciertos temas, vienen desde antes entonces. Ahí es donde surge esta necesidad, y vuelvo a reiterar, quizás también hay un tema, y que lo vimos durante la campaña, frente a muchos rostros jóvenes, en la nueva mayoría, y que faltaba, y que aparecieron justamente en ese minuto, ustedes como... He tratado de explicarle muy honestamente, malestar había, pero uno siempre pensaba que desde Renovación Nacional podía volver a ser el que uno había conocido, donde convivían diferentes ideas, y donde estas discrepancias, en vez de ser un problema, eran el gran plus de Renovación Nacional. Uno se jactaba diciendo, no, es que en Renovación Nacional nosotros podemos pensar diferente, y eso no es un problema, pero lamentablemente fue avanzando Renovación Nacional hacia un camino en el cual discrepar, disentir, tener estas otras ideas, a uno lo convertían en díscolo, en disidente, en conflictivo, y nosotros la verdad es que llegó un momento en que no queríamos seguir peleando, nosotros no queríamos que nuestra vida política fuera el discrepar, sino que nuestra vida política fuera construir, dar un nicho a personas que pensaran similar a nosotros, contribuir, ampliar la coalición, y es por eso que posteriormente a la elección presidencial, y a este mal resultado, nosotros empezamos a conversar qué es lo que le faltaba a nuestra coalición. Y como usted muy bien dice, efectivamente la nueva mayoría había visto que había que tener un recambio, nuevos rostros, una nueva forma de acercarse, pero nosotros también en la segunda vuelta de Belín Matei, nos dimos cuenta de que, más allá de los nuevos rostros, lo que venía dosado de esos nuevos rostros, es que nos podíamos entender bien. No teníamos esas rencillas de los 20 años atrás, donde finalmente uno planteaba que los problemas actuales eran la causal del problema, cuando en realidad era yo que hace 20 años no te había apoyado a ti, es que yo tenía un problema contigo, y estos cuchillos, esta noche los cuchillos largos que se habló, tenían mucho que ver con rencillas personales de hace muchos años atrás, y que nosotros por la juventud no teníamos eso. Entonces, en la segunda vuelta de Belín Matei, pudimos trabajar perfectamente personas como, por ejemplo, Jaime Bellolio, Ernesto Silva, con Lili Pérez, conmigo, que teníamos ideas en el tema valórico diametralmente opuesto, y eso no era un conflicto. Muy por el contrario, nos entendimos muy bien, tuvimos una muy buena segunda vuelta, aparecieron rostros nuevos, como el de Felipe Kass, que también contribuyeron, y nos dimos cuenta que, más allá del rostro, lo importante era que veníamos con una concepción diferente, entendíamos la importancia de la unidad, entendíamos que no era bueno que anduviéramos peleando, entendíamos lo que nos decía la gente en la calle, hasta cuándo pelean, hasta cuándo discuten, podemos tener discrepancias, pero la verdad es que finalmente lo que nos une es mucho más que lo que nos divide, y eso nosotros lo entendimos muy bien. ¿Es una nueva forma, de alguna forma, de ver la política, generacional también, de alguna forma? ¿Cómo han conjugado, cómo trabajan, no en conjunto, pero digamos, con Evópolis, por ejemplo, otro movimiento al interior de la Alianza? Sí, efectivamente, con Felipe tenemos una muy buena relación, tuvimos muchas conversaciones, Amplitud intentó muchísimo ver la posibilidad que nos pudiéramos fusionar con Evópolis, en la construcción de esta nueva tercera vía dentro de la Alianza para convertirlo en coalición. Lamentablemente, eso no fue posible porque en un consejo de Evópolis decidió un camino propio, nosotros vamos a seguir intentando llegar a un camino común porque nos interesa efectivamente la unidad, el esfuerzo de que las ideas similares estén en un mismo sector, porque ese es el espíritu de Amplitud. Nos llevamos muy bien con ello, no tenemos ningún problema, nos llevamos muy bien con la UDI. Y que no suceda lo que ha sucedido hasta ahora, un poco con Renovación Nacional y la UDI, que pareciera que nunca llega a un acuerdo y se refleja finalmente en los resultados electorales. Sí, efectivamente, un tema que nosotros vemos con mucha preocupación, que es, por ejemplo, que durante el gobierno del presidente Piñera la relación entre Renovación Nacional y la UDI era muy escasa, era la de los días lunes en la moneda, pero la conversación entre el presidente de un partido y otro era casi nula. Nosotros no entendemos eso, nosotros creemos que uno puede discrepar, que uno efectivamente puede tener opiniones diferentes dentro de la UDI, de la UDI con RN, de RN con amplitud, pero eso no significa que nosotros no tengamos un hilo conductor común y muchas ideas y en particular en regiones, ya que ustedes efectivamente son regionalistas y salen a las regiones, la gente en regiones no hace estas grandes diferencias entre Renovación Nacional y la UDI, sino que en conceptos detrás, el respeto a la libertad, al emprendimiento, al mérito, eso es lo que le importa. Entonces, estas diferencias a veces que son tan tontas, tan pequeñas, que generamos casi un caos, un conflicto cuando pensamos diferente cuando en realidad lo que demuestra es que tenemos un abanico que la gente puede elegir libremente y que estamos todos pensando en un país de una forma muy similar. Entonces, ¿sienten que están trabajando en este proceso como en construir una, bueno, obviamente, idealmente un tercer partido, un tercer movimiento, una nueva derecha, una nueva forma de...? Nosotros lo que queremos contribuir muy humildemente desde amplitud es formar un tercer partido dentro de la alianza para que se transforme en coalición. Cuando el presidente Piñera ganó el año 2009 no ganó con el RN y la UDI solo, con un gran aporte de ellos, obviamente, pero ganó con desencantados de la concertación, con gente de centro, con los humanistas cristianos, con Chile primero, fue muchísimo más amplio, eso representó la estrella multicolor del presidente Piñera, lo que nos permitió por primera vez pasar al 50 más 1. Nosotros lo que aspiramos como amplitud es llegar a gente que se siente de centro y de centro derecha, pero no representada ni por Renovación Nacional ni por la UDI, que probablemente tiene ideas mucho más liberales en varios temas, particularmente los de valor personal, que cree que el Estado no es algo al que uno le tenga que tener miedo, tampoco cree en un Estado gigantesco, pero sí cree que el Estado tiene que defender en alguna circunstancia en particular los bienes públicos, salud, educación, previsión, vivienda, etc. creemos también profundamente en la democracia, hay muchas personas de centro y de centro derecha que creen que las violaciones a los derechos humanos no se justifican bajo ningún parámetro, que las dictaduras son criticables en cualquier país del mundo, independiente del color político, y nosotros lo que aspiramos es a darle un nicho, un domicilio político a todas esas personas para que participen y para que no se alejen, como fue lo que nos pasó en la última elección. Bueno, hay temas valóricos, profundos, que hizo que surgiera en estos nuevos movimientos de los que vamos a hablar en el segundo bloque, vamos a una pausa y ya volvemos. En esta escuela nadie te va a recibir con una fiesta mechona. Para ingresar se necesita más que un buen puntaje, más que entrega, más que vocación. Acaso no entran los mejores y ya te puedes imaginar quiénes son los que ingresan. Porque si esta escuela fuese para todos, no sería para ti. Postula a la escuela de oficiales de carabineros de Chile y conviértete en el oficial que Chile merece. Las regiones cantan, un estelar hecho en región y para las regiones. Todos los domingos en directo desde el Casino Marina del Sol de Talcahuano. Los participantes darán todo en el escenario para no ser eliminados de la competencia. Las regiones cantan Domingo 22 horas en directo por las pantallas de la red Arcatel. Las regiones de la ciudad. Y ya estamos de regreso aquí en la entrevista del domingo con la diputada Carla Rubilar. Estábamos hablando de esta diferencia en algunos temas valóricos que llevó a conformar este movimiento amplitud. Uno de ellos me imagino ha sido el aborto y entro directamente a este tema porque esta semana justamente salía usted criticando al gobierno por las palabras que dio la presidenta Michelle Bachelet a un diario español asegurando que este año sí se va a legislar sobre el aborto terapéutico. Saber un poco qué le parecen estas palabras a qué se deben estas críticas. A ver, sí, es importante aclarar. El 21 de mayo la presidenta Bachelet anuncia que va a mandar el proyecto de ley de aborto terapéutico. A nosotros no nos llamó la atención porque estaba dentro del programa de gobierno, había sido una promesa campaña y fue bastante cómico si usted me permite porque a Amplitud le tocó salir a defender un poco a la presidenta en este anuncio y decir que era lo que correspondía, que había llegado el momento de debatir este tema de cara a la ciudadanía y que más allá de las posiciones finales de cada uno este tema ya no se podía seguir escondiendo bajo la alfombra. ¿Qué fue lo que pasó y que lo que le produjo bastante desilusión a Amplitud fue que uno se dio cuenta que posterior a este anuncio que obviamente iba a generar un tremendo revuelo un tema que divide bastante a los tilenos no había sustento sorprendió a la ministra de salud el anuncio no se sabía quién lo iba a llevar si salud o ser NAM no se sabía si iba a hacer un mensaje es decir que la presidenta iba a mandar un proyecto de ley o se iba a apoyar alguna de las mociones de los parlamentarios y por ende si iba a entrar por el senado iba a entrar por la cámara qué alcance tenía este proyecto de ley tanto es así que la ministra de salud va a una sesión especial que cita el presidente de la comisión de salud por este tema y ella dice que no conoce los proyectos de ley que están en el senado y en la cámara le preguntamos un montón de cosas al respecto de este proyecto dice que no tiene la respuesta entonces uno empieza a desilusionarse porque parecía titular entonces nomás sin nada detrás sin un fondo pero ahí saber un poco usted dice causó decepción lo que yo digo es que esto fue un anuncio o sea incluso se dijo que no se iba a legislar hasta segundo semestre es que eso se dijo después porque el 21 de mayo la presidenta anuncia el envío del proyecto y posteriormente cuando se empieza a producir las descoordinaciones las dos caras o dos almas que nosotros hemos hablado dentro de la nueva mayoría o de la concertación algunos que hablan de legislar en estos tres puntos específicos y otros que hablan del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo no en estos casos en particular es un derecho a decidir siempre porque si uno dice que puede interrumpir un embarazo en caso de violación antes de las 12 semanas porque los seres humanos no se forman hasta el sistema nervioso central que se forma a las 12 ¿cuál es la diferencia de interrumpirlo antes de las 12 semanas en cualquier causal? entonces lo que uno dice es ok si vamos a legislar legislemos y transparentemos qué hay detrás cuál es el alcance de este proyecto de ley y por eso como amplitud le hemos dicho a la presidenta que ella mejor mande su proyecto que no patrocine ninguno de los que está que les dé el reconocimiento de los parlamentarios que han trabajado en este tema pero que lo mande ella y que así nosotros sepamos exactamente qué es lo que el gobierno quiere legislar y cuál es el alcance al que quiere llegar pero cuál es la postura de amplitud ahí estuve según lo que usted me dice ahora y he estado viendo por ejemplo tienen dudas con el caso de violación ustedes estarían dispuestos a justamente despenalizar el aborto terapéutico o a ir más allá y legislar les produce algún problema que se legalice el aborto libre en todas circunstancias como usted mencionaba cuál es la postura concreta por dónde va nosotros como amplitud estábamos preparados para este tema hicimos un consejo ciudadano hicimos un comité político trabajamos y no fue una decisión entre los cuatro parlamentarios sino que consultamos a nuestras bases en todo Chile y tomamos la siguiente decisión nosotros vamos a aprobar la idea de legislar ya la idea de legislar es en general es decir es importante legislar en este tema estamos a favor de legislar en riesgo de vida de la madre que es el único terapéutico en realidad el único terapéutico es riesgo de vida de la madre estamos a favor de legislar en inviabilidad fetal en particular anencefalia que es la ausencia de cerebro porque creemos que se homologa a lo que es la muerte cerebral que es la base del tramplante en nuestro país tenemos duda y eso significa que algunos podrían votar a favor y otros en contra el resto de inviabilidades fetales por ejemplo cuando hay ausencia de los dos riñones y ese feto va a fallecer sí o sí cuando nazca porque no los tiene y por lo tanto no puede vivir pero tiene lo que se llama indemnidad cerebral y por lo tanto ahí hay algunas personas que tienen duda y la gran duda es violación ¿por qué? porque es el tema claramente más complejo violación lo podríamos entre comillas dividir en dos casos en el caso agudo que es el delito cuando se lleva una mujer a un sitio de reazo y se le viola nosotros tenemos hartas dudas ahí se va a exigir la denuncia se va a exigir la ida al ministerio al médico legal para que se constate esta violación se va a exigir que haya tomado la píldora del día después y que posterior a todo este proceso haya quedado embarazada igual para acceder a la interrupción del embarazo ¿ustedes pensarían en ese caso que sería necesario exigir todo este tipo de requerimientos? es una pregunta porque por ejemplo si llega una mujer con un embarazo de 10 semanas que no denunció que no hay como efectivamente comprobar que fue una violación el producto de ese embarazo vamos a acceder solamente con su palabra porque igual puede pasar efectivamente que alguna mujer no quiera denunciar pero también podría pasar de que una mujer sin violación quisiera decir que fue violada pueda poder acceder a la interrupción del embarazo esas son preguntas bien complejas en general nosotros creemos que con denuncia con médico legal y con píldora el día después no va a haber embarazo probablemente no va a haber embarazo ahora el caso más tremendo son las niñitas violadas 10, 11 años que sufren violaciones reiteradas habitualmente son incestos y que claro que uno dice bueno esa niñita no está preparada para nada para ser madre probablemente ese embarazo incluso pone en riesgo su vida porque físicamente tampoco tiene la capacidad pero esas niñitas cuando saben que están embarazadas es cercano a las 20, 22 semanas porque son cuando se les empieza a notar la guatita o cuando reciben el primer golpecito o el primer movimiento y ahí estamos hablando de un ser humano completo que ni las personas más progresistas creen que no lo es que es cuando el sistema nervioso central como le decía anteriormente se forma a las 12 semanas vamos a interrumpir un embarazo de 5 meses y medio bueno ahí entran otros temas en juego como por ejemplo el tema de usted mencionaba la píldora del día después como otra herramienta en violación en el caso para personas no en el caso de incestos necesariamente pero hay un tema de de repente de educación de información al que no se accede que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y menciono eso porque usted también había hablado de estas dos almas dentro del gobierno y una de ellas que dentro de la argumentación está para defender el aborto en todas circunstancias los derechos sexuales y reproductivos concretamente que piensa amplitud con respecto a esto que es un derecho humano que podemos debatir estar o no de acuerdo pero es un derecho humano que tiene que ver con la libertad primero a tener información educación y además a decidir sobre tanto hombres como mujeres si se quiere tener hijos o no cuantos hijos con quien exactamente es menos válido porque ahí pareciera para ustedes que en el fondo esa es una limitante solamente en ciertos casos que se puede permitir el aborto si efectivamente para amplitud uno de los principios básicos es la libertad pero la libertad con responsabilidad y en el entendido que nuestra libertad es un derecho inalienable en la medida que no se afecta en derechos ajenos y es por eso que nosotros creemos firmemente en la educación creemos firmemente en el acceso de todos los anticonceptivos incluido el anticonceptivo de emergencia a toda la población creemos en la educación sexual sin tapujo que no no se disfrace sino que se entregue como corresponde el rol del estado en estos temas y ahí no tenemos duda alguna pero otra cosa es efectivamente creer en el aborto como un método de planificación familiar nosotros como amplitud no creemos en el aborto como un método de planificación familiar ¿por qué? porque creemos que hay ahí en ese embarazo efectivamente otra vida en gestación y por lo tanto los derechos de la mujer topan con los derechos de otro ser humano que efectivamente podría acceder a no tener ese embarazo si es que se cuidara con responsabilidad o hubiera acceso sabemos que el estado tiene que proveer de mucha mejor forma de lo que lo hace hoy día todos los anticonceptivos y toda la educación sexual pero también es cierto que hay una responsabilidad de los seres humanos por eso se dejan de lado estos tres casos extremos y desde donde Amplitud está dispuesto a avanzar con dudas en violación y tenemos que y reconocemos humildemente que vamos a tener que escuchar a muchas personas para poder tomar una decisión finalmente en estos casos tan extremos pero en estos otros que no están creemos que hay una responsabilidad de por medio de las mujeres y de los hombres a cuidarse y a decidir cuántos hijos quiere tener y con quién pero accediendo a prevenir más que a tomar una decisión cuando hay un ser humano en camino ok bueno vamos a ausentarnos un poco vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando al regreso las regiones cantan un estelar hecho en región y para las regiones todos los domingos en directo desde el casino Marina del Sol de Talcahuano los participantes darán todo en el escenario para no ser eliminados de la competencia las regiones cantan domingo 22 horas en directo por las pantallas de la red Arcatel las regiones de los domingos y volvemos para seguir conversando con la diputada Carla Rubilar vamos a estábamos hablando sobre el aborto vamos a pasar otro tema de contingencia esta semana a raíz del día nacional de los pueblos indígenas el gobierno anunció la presidenta bueno tres ejes de sus políticas para los indígenas entre ellos política territorial desarrollo territorial institucionalidad cultural y autonomía ¿qué le parece estas promesas estos anuncios? bueno efectivamente el tema indígena como estado no puede hablar mucho del tema del gobierno de turno como estado nosotros probablemente estamos al debe en esta situación y eso lo sabe perfectamente la gente principalmente de la Araucanía la situación de violencia que se vive en la Araucanía tiene que ver con que nosotros como estado no hemos sido capaces de resolver la situación y la problemática indígena que no solamente afecta a los pueblos originarios sino que a toda la comunidad principalmente que vive en contacto y a veces uno este tema lo termina siendo y eso es una de las preocupaciones de los anuncios como en una pelea solamente de tierra entre lo que serían como los latifundistas versus los pueblos originarios a los cuales se les quitaron las tierras este es un tema muchísimo más profundo tiene que ver con cómo se ha ido perdiendo la lengua mapuche cuando en otros países los países que efectivamente valoran su cultura se fomenta que no se pierda la medicina por ejemplo yo soy médico intercultural todo el aporte que se hace a través de los pueblos originarios en temas de medicina y de salud no se ayuda ni se promueve de la forma que corresponde finalmente muchas personas no sienten que ser de pueblo originario sea algo de lo cual tengan que sentirse orgullosos algunos incluso lo ocultan eso habla muy mal de nuestro país por lo tanto ojalá que esto no sea solamente cuánta tierra vamos a entregar y cómo compramos como Estado algunas tierras para entregarlas sino que cómo nosotros realmente valoramos a nuestro pueblo originario y toda la cultura y todo el aporte que ellos pueden realizar pero hay una molestia concreta porque justamente una de las políticas anunciadas es una nueva política de compra y entrega de tierra y a raíz también bueno mucha polémica despertaron las palabras del Intendente Francisco Guanchumilla que dice que el Estado está al debe y que debiese entregarse las tierras eso le genera malestar a ustedes surge además esta interpelación próxima que viene al Ministro del Interior Rodrigo Peña y Lillo por la situación de la Araucanía si es que la situación de la Araucanía a veces yo siento que es un poco caricaturizada porque hay preocupación por la violencia a la gente común y corriente no es gente que tenga grandes campos ni tenga que defender por las tomas sino que pueblos originarios que quieren vivir en paz la misma gente de la Araucanía que quiere vivir en paz y por lo tanto el tema de la violencia es un tema que nosotros tenemos que enfrentar que se mantiene a pesar de la política de entrega de tierra que han tenido todos los gobiernos la concertación y que mantuvo el gobierno el presidente Piñera entonces pensar que esto solamente se soluciona en decir mire le vamos a expropiar o vamos a comprar las tierras a ciertas personas que tienen muchas hectáreas es un error a nuestro juicio de garrafal ¿Debe ser integrada de todas formas una política de este tipo? Sí, por supuesto que sí ¿Y junto a otra o no? No, por supuesto que sí pero esto tampoco puede ser de que vamos a expropiar tierras sino que esto tiene que ser un diálogo una conversación ver cómo podemos ir comprando tierras para entregarlas que efectivamente sean más las familias beneficiadas y no unas pocas y que ojalá no sean las familias que se han dedicado a la violencia por sobre las que han vivido en paz porque ese sería también un incentivo bastante perverso pero no puede ser un tema solo de tierras porque insisto se han ido entregando sistemáticamente tierras y seguimos teniendo episodios de violencia en la Araucanía y eso habla de un problema muchísimo más de fondo un problema que ustedes que son canales regionales saben que nosotros en Santiago muchas veces ni siquiera entendemos ni siquiera dimensionamos qué es lo que se vive entonces ojalá que esto sea mucho más nosotros como Amplitud habíamos propuesto en el cambio al sistema binominal incluir a las etnias tal vez realizar una suerte de padrón separado como se realiza en Nueva Zelanda y se resolvió este tema que es uno de los países donde mejor política indígena hay y que bueno que el gobierno vaya encaminando a recoger estas propuestas que ha tenido Amplitud y que ojalá las podamos concretar y que efectivamente no sean solamente titulares ¿Y qué le parece relacionado con lo que usted dice este proceso de consulta que comienza ahora con los pueblos indígenas que igual se ha criticado porque había promesas para los primeros días de gobierno de Bachelet que serán postergadas digamos por este proceso de consulta? Sí, obviamente no tenían que estar dentro de las promesas de los 100 primeros días porque era obvio que en todo un tema indígena nosotros tenemos un compromiso de hacer consulta o sea si uno pudiera hacer una crítica es que no debieran las puesto dentro de los 100 primeros días pero hacer la consulta está perfecto es lo que corresponde es lo que hay que realizar no solamente ahora en estas medidas de los 100 primeros días sino que en todos los temas que le afecten en el tema del cambio del sistema binominal hay que preguntarle si a ellos les interesa participar y de qué forma si quieren este padrón separado o quieren tener una suerte de cuotas como las cuotas de mujeres es algo que les tenemos que preguntar y que nos parece muy bien que se realice el tema de la interpelación nosotros como Amplitud estamos mirando seguimos conversando ¿por qué? porque ha sido un poco errático se van a juntar con el ministro del interior después se van a juntar con el intendente con Chumilla pero anuncian entre medio que igual va a venir la interpelación entonces eso es un poquito confuso ¿y es necesario esta interpelación? vimos hace poco una interpelación de la ministra de vivienda es decir es una herramienta de un proceso democrático natural pero pareciera que es como en tan poco tiempo de gobierno interpelando a dos ministros a ver en el tema de la interpelación nosotros como Amplitud mostramos a través del diputado Godoy una nueva forma de interpelar muy respetuosa en un muy buen tono logrando preguntas que la ciudadanía quería que le contestaran nosotros como Amplitud creemos que las interpelaciones tienen que ser ciudadanas no cuando a nosotros en el congreso nos preocupe algo sino cuando a la gente le preocupe algo y pensar que la reconstrucción en el norte o la reconstrucción en Valparaíso no era una preocupación cuando se estaban lloviendo los mediaguas cuando no había baño cuando no había respuesta de cuando les iban a entregar los subsidios definitivos ni a empezar las construcciones definitivas eso no es una realidad tanto así que después nos enteramos que la Contraloría había dicho que la Ministra no había cumplido la ley 450 y tantas casas se están construyendo en Valparaíso en sectores de riesgo y la Ministra a nosotros nos había dicho que iba más lento porque no quería poner en riesgo la población entonces claramente se justificaba una interpelación para conocer no para hacer un juicio político para conocer las respuestas cuál era el programa de reconstrucción en el tema de la Araucanía tenemos algunas dudas necesitamos seguir conversando porque efectivamente si se van a reunir con el Ministro del Interior y él les va a entregar un plan de intervención a la Araucanía o con el Intendente o en Tumilla por lo mismo tal vez es más prudente esperar ver qué pasa con ese plan y cómo se va resolviendo una problemática antes de saber o interpelar pero vamos a tener que ir viendo lo que sí nos interesa es que si se toma la decisión esta sea una interpelación respetuosa y saber y tener respuestas para la gente de la Araucanía también para los pueblos originarios y no algo que termine en una pelea entre uno y otro sector porque de eso sí que la gente está un poquito cansada exactamente claro estas fueron las críticas que ustedes hicieron a Renovación Nacional por el encuentro con el Ministro así es muchas gracias diputada por haber estado aquí en esta entrevista del domingo de Arcatel Noticias por acompañarnos y ya nos despedimos volvemos nos vemos en un próximo domingo muchas gracias con el auspicio de Avidas Battle Pack zapato oficial del Mundial FIFA Brasil 2014 escuela de oficiales de carabineros y vive las galas finales de las regiones cantan todos los domingos a las 22 horas por los canales de Arcatel hemos presentado Arcatel Noticias Arcatel Noticias Arcatel Noticias Arcatel Noticias Arcatel Noticias